Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día. En esta cápsula les traigo un interesante dato de Guanajuato, específicamente la alóndiga de granaditas. ¿Tú sabías que anteriormente era un granero? Pero ¿tú también sabías que ahí el pípila con una antorcha y una losa a su espalda quemó la puerta para poder invadir a los españoles que estaban ahí resguardados? No, ¿verdad? Esto y muchas cosas más, mi amigo El Zapotlense te lo explica junto con un guía de la misma alóndiga en este videoclip. No te muevas que estoy seguro que te servirá de mucho. ¡Arrancamos! Amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a sus cápsulas predilectas, culturales y turísticas con su amigo El Zapotlense. Me encuentro aquí sentado disfrutando de este día nublado en la explanada de la alóndiga de granaditas. En un momento más nos vamos a meter, a conocer y a entrevistar a todas aquellas personas que tienen ese placer de podernos brindar la historia de este exquisito edificio que fue muy importante para nuestra independencia como mexicanos. Así que, por favor, vamos a continuar y no se lo pierdan. Aquí estamos en Guanajuato capital, alóndiga de granaditas. Amigo Mariano, qué gusto y qué placer volver nuevamente a coincidir con usted. ¿Cómo está? Muy bien, Antonio, muchas gracias. Pues aquí nuevamente reuniéndonos para platicar brevemente aquí en el espacio sobre este monumental lugar o edificación que tenemos aquí en la ciudad de Guanajuato que es la alóndiga de granaditas. ¿Qué nos puedes platicar sobre este majestuoso edificio? Una breve historia que es con la persona indicada a la cual me estoy acercando, Mariano. Pues mira, la palabra alóndiga que proviene del vocábulo árabe y en árabe al fundac es hostal o hostería. Estos, aquí en América, en España, pues es un granero, ¿no? Aquí se almacenaba, se depositaban los granos para el control del comercio y de la minería en la época de la colonia y este edificio se construye precisamente para almacenar todo este grano. Y pues bueno, se debe de un importante momento histórico. Aquí se da y se gana la primera batalla por el movimiento de la guerra de independencia comandado por las tropas de Hidalgo, ¿no? Y estos insurgentes importantes ahí en Daldama Jiménez y otros hombres como el amo Torres son muy conocidos pero también muy importantes en esta guerra. Y pues bueno, este edificio, a pesar de que fue la sede de la batalla de la guerra de independencia, fue cuartel de los insurgentes, cuartel de los españoles, durante la guerra de independencia un hospital para recibir a los españoles heridos. Y después tuvo otros usos, fue escuela de artes oficios, vecindad, almacén de tabaco y cárcel y penitenciaria durante 84 años. Esto ya fue en 1864 hasta 1949 por órdenes de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? O sea, se hace la prisión aquí. Y después ya en 1955, 56, el maestro José Chávez Morado es el que pinta los murales que están aquí dentro del museo. Y en lo que se recababan algunas colecciones, en 1958 se inauguró el Museo de la Londiga. Este año cumplimos 65 años como museo. Y pues dentro de él pueden visitar, tenemos los sellos prehispánicos, el arte mesoamericano, la cultura de Chupícuaro, que es una cultura de entre Guanajuato y Michoacán dedicada al barro, a la alfarería. Y posteriormente, pues la colonización, las reformas borbónicas, la guerra de independencia y una línea del tiempo, donde están todas las etapas de la guerra de independencia. Enseguida, México independiente y los exvotos, que también son unos artesacros, unos milagros que tenemos aquí el Cristo de la Villa Seca. Y la gente en su momento, pues iba y le pedía para sanar a las personas. Y enseguida, pues tenemos la sala de Porfiriato y una de exposición de Remenegildo Bustos, un pintor muy importante de aquí, de Purísima del Rincón. Así es. ¿Por qué es tan importante que se ha visitado este edificio aquí en la ciudad de Guanajuato, capital? Pues bueno, mira, la Alhóndiga ahora sí que es un edificio monumental y de arquitectura neoclásica, que pues si bien fue sede de nuestra independencia aquí en México, pues tenemos todas estas exposiciones para que la gente venga y conozca nuestras raíces, de dónde venimos, y pues se queden maravillados con toda la cultura que hay aquí en la ciudad, no nada más en la Alhóndiga. Pero si vienen a Guanajuato, pues no se pierdan visitar el Museo de la Alhóndiga de Granaditas. Es muy importante. Y ya para cerrar, amigo Mariano, platícanos de este personaje tan icónico que hasta lo tenemos en un monumento donde se ve la ciudad increíble, que siento que está como que al cuidado, o cuidando más bien, ¿no?, a Guanajuato. ¿De quién me estoy refiriendo? A ver, platícame. Bueno, mira, José de los Reyes Martínez Amaro fue un minero que nació aquí en San Miguel de Allende y era de descendencia otomí, más o menos de unos 28 años cuando se da esta batalla de la Alhóndiga de Granaditas. El Pipila, ¿verdad? El Pipila, exactamente. Finalmente, él era trabajador de aquí de la mina de Mellado y finalmente es el que encendía la puerta, le monta la brea, le prende fuego y así permite que más libremente se diera este acceso a la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Es un personaje importante. Muchos dicen por ahí si existió o no existió, pero bueno, pues ahí tenemos algunos datos de que sí, este hombre sí existió. Cuando vengan a Guanajuato, vengan a visitar la Alhóndiga de Granaditas. Es una experiencia, pues, muy importante. El edificio habla por sí solo de todas las etapas que ha vivido desde que fue granero hasta ahora que es un museo, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos a Guanajuato. Visiten la Alhóndiga. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Un placer, amigo Mariano. Muchas gracias. Y no se olviden, cuando vengan, por favor, él es una persona que se encarga de dar breves explicaciones o explicaciones extensas, ¿verdad? Todo depende. Entonces, muchas gracias, Mariano. Antonio, igualita. Y un abrazo. Nos vemos muy pronto en otra cápsula. Aquí los esperamos en la Alhóndiga de Granaditas. Muchísimas gracias. Pues, amigos, no queda más que agradecerles que nos hayan acompañado a nuestra cápsula predilecta sobre la Alhóndiga de Granaditas. Y desde la Plaza de Los Ángeles, a mis espaldas, el Callejón del Beso, damos por concluido y deseándoles que tengan un excelente fin de semana y nos puedan acompañar en nuestra próxima edición con su amigo el zapotlense. Hasta la próxima desde la capital del amor, Guanajuato, México. Adiós. ¿Qué tal te pareció esta explicación de la Alhóndiga de Granaditas? Excepcional, ¿verdad? Más que claro. Espero que te haya servido y espero que te haya gustado tanto la historia como a mí. Nos vemos a la siguiente cápsula de mi amigo el zapotlense. Hasta la próxima.